Aparte de los demonios que tienes tú ahí en tu reino, en este hombre, ¿tú tienes demonios asignados en las mujeres que este hombre ha tenido para que no me la molesten? Ok, la pregunta. Aparte de tus demonios que tienes en este hombre, en este momento, ¿tú tienes demonios de tu reino que tienen regados en la mujer que lo molesta en la familia de este hombre? Ok, tú lo controlas, ¿eh? Totalmente lo controlas Ok, lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el tramo de jugadas como verdad, ¿ves? Ok, escúchame bien. ¿Tú eres caliente o impulsar de la enfermedad de este hombre, de la enfermedad? ¿Sí? Ok ¿Te enviaron ahí? ¿Hicieron brujería? Ok. Ok, Manuel Bel, escúchame, Manuel Bel. Tú sabes, tú sabes bien la palabra de Dios, tu hombre ministro de Dios, tu hombre cristiano. Este es un profeta. Poderoso del Señor. Ok. Ok. Tu hombre de Dios. Escúchame, Bel. Bien. Ok. Nombre de Jesús, Bel, mira Bel. Tú no tienes derecho legal a este hombre. ¿Tú no tienes derecho legal a este hombre? No tengo, no tengo, no tengo. Ok. Pero él no tiene que hablar en el nombre de Jesús. Ok. Escúchame, hombre de Jesús. Escúchame, tranquilo. Orden. Estamos en la cordial celestial. Nombre de Jesús. Bueno, Bel. La única forma que te quedes ahí es porque tuvieras tu derecho legal a este hombre. Tú sabes que es así. Al tú no tienes derecho legal sobre este hombre, ya tú no tienes ningún derecho legal a estar en este hombre, ni molestarlo. Tu función se acabó. Debenos, Bel. Tú te quedas pronto ahí. Pero vas a... Tú, todos tus demonios que están ahí y tu hijo y tú, van a arreglar el problema de este hombre, de la enfermedad y todas las cosas. Nombre de Jesús. Pongan todo en su orden. Todo en su orden que tú has hecho este hombre, totalmente lo vas a poner, lo vas a reparar. Empieza ya, al menos, Bel. Nombre de Jesús. Cuando caen, me avisas enseguida. Más oficias. Tienes. Tienes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿También lo de leer? ¿También lo de leer? ¿También lo de leer?